De lado a lado, no son los maestros, tampoco el chivo le harían eso El espíritu de Jomo va que el guerrero lo pone tenso Y golpe en las zonas bajas, tajaste y abrumado Insoportable, el jabón, es confirmable o que no Compierta su verdadero poder y se muestra bien Tiene una cicatriz hecha por útiles Tomare